que brota es no, dejas que saliera de esta noche si, si es mas rápido si saludos y quiero aquí esta de esta es la pesquita es un par de estas y esta esta es esta es que se polea y esta es un trauma muy bien estés muy bien por dating muy bien Se han brotado una poquita y ya está aquí. Ya está floreando, ya ya ha empezado a florear. Está en barroquita. Está en barroquita y ya está en barroquita.